¿Qué es la racha de los últimos partidos en casa? Esa salvación matemática que ya nos deja tranquilos y para eso yo creo que el partido mañana viene bien y eso es nuestra máxima intención. ¿Qué es la racha de los últimos partidos? ¿Qué es la racha de los últimos partidos? No nos podemos fiar porque es un equipo que no tiene muchos altibajos en el juego durante los 90 minutos, siempre está ahí. Y realmente sobre todo en esos tipos de partidos como pasó en la ida, yo creo que en la ida ganamos 1-0-1 porque no les hemos regalado nada. Hemos jugado un partido muy serio en defensa donde aprovechamos un balón parado y luego en la segunda parte sí tuvimos alguna otra ocasión para ganar ya con más facilidad. Pero hasta ahí hay que trabajar por eso, que luego ellos saben también que a estas alturas de campeonato puede pasar cualquier cosa. Vamos a enfrentarnos mañana a otro equipo que necesita los tres puntos igual que la semana pasada a Getafe y tenemos que ser capaces de meternos en frente y también pensar en nosotros. Aunque estamos en una situación mejor que ellos, pero también queremos estar ya tranquilos de todo porque siempre hablamos de la matemática y hemos visto tantas cosas en el fútbol que no nos queremos fiar en nada. Y por eso a mí no me gustó la semana pasada después de ese gran partido el Villareal tener esa opción y ver el rival cómo estaba, en qué condiciones estaba el Getafe. Yo creo que el equipo ahí se equivocó y no hizo el partido para estar ya totalmente tranquilo. Pero bueno, tenemos la ocasión mañana, hemos hablado y trabajado para esto y yo estoy bastante convencido de que mañana vamos a ver otra vez el Málaga que nos gusta a todos.